hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y hoy tengo oye pues un invitado muy especial que ya estuvo hace tiempo como he dicho antes de empezar la entrevista en la web así que hoy tenemos el gran placer de recibir a juan blanco que tal todo qué tal buenos días cómo estás bueno hemos aprovechado que empiezas ya o ya estás en amares para siempre en la última temporada para traerte al programa y que nos cuentes un poquito sobre ti y sobre lo que estás haciendo un poquito ahí en la serie diaria pues nada sí efectivamente ahí estamos está emitiendo ya y estamos grabando simultáneamente la última temporada de amar y nada pues ahí estamos bueno pues nuestra primera pregunta que es la clásica que hacemos siempre a todo el mundo tú me contestas como quieras creativamente y si no pues pasamos palabra como el programa claro quién es juan blanco quién es juan blanco madre mía es que nos gusta empezar fuerte las nuestras entrevistas pues juan blanco es un joven hombre bueno pues soy asturiano nacido en madrid pero asturiano de origen y criado allí soy actor y hasta quién puedo leer no sé además un actor que ha hecho de todo porque bueno que echando un poco la vista atrás a todo lo que has hecho la entrevista primera me acuerdo que es mi compañero es que ha hecho de todo ha hecho cine teatro televisión vamos no no has parado y mi pregunta es está satisfecho hombre la verdad es que no me puedo quejar desde luego uno pues siempre o al menos yo soy ambicioso en el sentido de que me gustaría pues seguir trabajando en proyectos de mayor envergadura y de los que sentirme orgulloso pero desde luego no me puedo quejar porque como dices bueno trabajado en en todos los medios posibles y y estoy viviendo de ello desde hace tiempo que es algo muy complicado y que por desgracia muchos compañeros no pueden hacer o sea que por supuesto que sí muy muy feliz eso pensaba yo porque tú yo viendo un poco echando visto el currículum todos los años que has trabajado al final tú oye te lo has currado mucho y ahí está viviendo esta profesión que al final eso como tú dices creo que es muy muy complicado si a mí siempre me decían uno de no recuerdo quién uno de mis profesores en la escuela que esto no es una carrera de es una carrera de fondo no de resistencia y bueno pues en ese sentido creo que como te digo que no me puedo quejar no he pegado nunca ningún pelotazo estado en series que han funcionado bastante bien sobre todo pero de todas maneras pues es lo que te digo yo es como entiendo el trabajo no una cosa de perseverancia de persistencia y de tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez y y ahí estamos y ahora por ejemplo que hablando un poco de las profesiones si a la que está un poco y tú ha mantenido cierta constancia en la profesión ahora que está bueno ha habido de todo ha habido años también muy flojos y a esto evidentemente constancia dentro de que ya me puedo dar con un canto en los dientes ha habido años malos desde luego por eso te decir porque ahora que está por ejemplo el foco en la salud mental y demás te quiero preguntar un poco cómo cómo te enfrentas a esos vaivenes de la profesión Hombre es duro es duro yo creo que es una mezcla de inconsciencia y de y de insistencia yo es verdad que siendo una persona que que siempre bueno he tenido como muchas dudas sobre todos como que me cuesta a veces focalizar no no focalizar sino tomar decisiones en muchos aspectos este es un aspecto en el que por lo que sea nunca ha tenido ninguna duda que yo me quería dedicar a esto y de alguna manera siempre he sabido que lo iba a hacer de chaval cuando empecé en la escuela con con 17 años que empecé no sé es algo que nunca me había planteado y bueno supongo que eso me ha ayudado el creer un poco en en qué es lo que soy forma parte de lo que son el ser actor y y me voy a ir me dedico a ello y es lo que hay claro cuando estás pasando por una mala época a nivel de trabajo que o bien no estás haciendo pruebas o bien estás haciendo pruebas pero te dicen que no una vez tras otra lo normal es que nos digan que no en una prueba las que te dicen que sí son las menos evidentemente a mí y a todo el mundo pues bueno es difícil te tienes que apoyar eso en tus convicciones y sentir que no es a ti a quien están rechazando sino que simplemente no encajas en el proyecto no es para ti ese papel no es para ti esa fuera de teatro esa serie lo que sea y apoyarte en la gente que tienes alrededor que te quiere y tirar adelante y al hablar de casting no sé si será mejor te será difícil imaginarlo pero recordarlo te recuerda de tu primer casting no creo que no ahora que lo dices que es complicado y más encima que tú has hecho muchas cosas pues claro también has hecho muchos casting también claro mi primer casting bueno mi primer casting sería en madrid cuando me vine no pues no 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 te sé decir para qué bueno supongo que sería de publicidad que yo es un poco como empecé en el audiovisual pero vamos no lo recuerdo para nada ahora uno de los primeros así que que recuerdo son para el ministerio del tiempo recuerdo especialmente esa prueba lleva como muy nervioso muy tal era para otro personaje distinto del que me dieron finalmente pero no el primero el primero no tengo ni idea y otra y por ejemplo si tuvieras que decir porque al final la vida de un actor hay mucha gente que pasa por ella y muchos apoyos cuál diría por ejemplo que y mucho director y mucho guionista y mucho muchas personas cuál dirías que la persona o personas más que más te han transformado que tú recuerde en esta en esta profesión en esta profesión hombre tendría que mencionar como como profesora como maestra o como si como persona que me hizo darme cuenta o que me mostró toda otra manera de trabajar o entender el trabajo a lorena garcía de las bayonas que es con quien empecé a entrenar al poco de venirme a sí al poco de venirme a madrid no recuerdo soy un desastre con las fechas y tengo muy mala memoria para los datos y los detalles pero sí desde luego ella me enseñó otra manera de trabajar distinta de la que yo conocía a través de la escuela una forma menos bueno una forma menos no una forma quizás tratar de buscar un poco la honestidad en el trabajo y trabajar un poco pues desde uno mismo y y con la mayor no me gusta decir verdad la mayor honestidad posible y luego pues bueno también he trabajado con gente muy interesante desde luego pues trabajado con jose padilla que es un director y autor que me gusta mucho en teatro últimamente me he formado con la gente de timbre 4 con claudio tolcachir bueno me interesa me interesa mantenerme en activo a nivel de entrenamiento tú por ejemplo diría claro por ejemplo es lo que tuvo mencionas ahora de entrenamiento un actor siempre se tiene que formar se diría que se tiene que formar constantemente que nunca que nunca te o que nunca tiene todo aprendido pero yo creo que no pero vamos un actor ni nadie digo yo no o sea el que diga ya lo sé todo yo de esta vida pues macho apague vámonos yo creo que sí que es interesante bueno también por por reciclarse por cuando estás trabajando normalmente pues tienes que cumplir por ejemplo en el caso de amar mismamente que es un ritmo demoniado hay que trabajar a una velocidad hay que cumplir una serie de planes una serie de cosas que muchas veces muchas veces no siempre te condiciona la manera de trabajar no y tienes que ir a un resultado y es el trabajo es lo que es y bendito sea pero bueno pues por eso me parece en épocas en las que uno no está trabajando me parece muy interesante poder entrenar en un curso donde no persigues un resultado donde no hay esa presión de hacerlo bien el hacerlo bien para un actor es eso es lo peor que te puede pasar porque tienes hay como esa presión de llegar a un resultado cuando lo interesante lo bonito es lo contrario no el proceso y el y la búsqueda eres muy 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 auto exigente sí creo que sí lo soy y he aprendido a hacerlo menos o a hacerlo de una manera menos dañina quizás por ejemplo como el audiovisual no que lo que hace se queda y grabado para siempre es importante a mí por ejemplo me gusta ver el trabajo mis trabajos lo que hago pero como herramienta para bueno pues mira esto que yo creía que estaba haciendo no está funcionando no se está viendo esto en cambio yo pensaba que esto había sido un desastre pues mira no no está tan mal eso funciona eso cuela no el cuela también es es importante que las cosas cuelen aunque tú no las estés viviendo con toda la entonces bueno la exigencia creo que está bien siempre que nos empuje a mejorar y a perfeccionarnos pero que no sirva para fustigarse y para y para torturarse y en ese sentido ahora ha llegado te llega un proyecto como además es para siempre que es su última temporada y te quería preguntar por ejemplo cuando te dijeron que ibas a estar cuáles son los miedos o retos a los que te enfrentaste antes decir que sí o o cómo viviste es eso hombre lo viví pues por supuesto con mucha mucha ilusión y muchas ganas sobre todo por ser un proyecto esta envergadura sabes para siempre la última temporada y los miedos pues bueno sobre todo el el ritmo en una diaria siempre es algo que de entrada asusta impone el ritmo por un lado el volumen de estudio que es una locura o sea de hecho estaba aquí mirándome separatas mientras esperábamos para comentarnos esto es estudiar es para siempre esto es por un lado y por otro lado pues esto que te digo no de por la naturaleza de un rodaje de una serie diaria que se ruedan tantísimas secuencias en un día y que está el mecanismo tan tan engrasado y que está todo tan como tan medido pues pues el miedo de madre mía voy a ser capaz de hacer algo de estar a la altura no de hacer algo mínimamente pero sí mil o natural o que funcione bueno eso eso impone y las primeras los primeros días estás ahí un poco como pero ya está en serio damos por buena esta toma esto es venga vale a la siguiente entonces bueno tienes que entrar en ese ritmo y asumir que es así él esas son las reglas del juego te ha modificado mucho en lo que estamos hablando te ha modificado mucho entrar en este rodaje la tu concepción de la actuación y demás enfrentarte a lo que tú estás haciendo ese reto de a ese ritmo vertiginoso no o sea por un lado es algo que es muy divertido porque en un rodaje tradicional en la anterior serie que he rodado bueno prácticamente todas es un son muy normales los tiempos de espera y el aburrimiento que eso conlleva o el pues me llevo un libro pierdo el tiempo con el móvil o lo que sea aquí eso apenas pasa a no ser que tengas tiempo de espera entre una secuencia y la siguiente que sea más adelante lo que sea aquí es que no hay tiempo para eso o sea es pasar texto rodar dos tomas y a correr entonces en ese sentido es muy entretenido con los compañeros y mis compañeras me lo me lo paso muy bien he perdido el hilo de lo que te estaba contando no 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 que cuando llegaba no estábamos hablando de cómo ha sido cuál que reto estás enfrentado al meterte en este rodaje si te ha cambiado mucho la concepción de la actuación cuando no no quiero decir al final pues pues es el trabajo es el trabajo siempre es el mismo lo que cambian son los ritmos y la manera de trabajar pues que un director que seguramente tendría muchas cosas que decirte a la hora de corregir tu interpretación o de mira porque no probamos a llevar esto por aquí en este caso vamos tira para adelante que tenemos que hacer otras 20 secuencias claro y me supongo que está también como actor al final en esa rapidez también tú también pondrán mucho de tuyo en el papel porque al final aunque ellos le escriben tú al final terminas conociéndole mucho bueno sí yo creo que bueno yo no quiero hablar por los demás pero yo en mi caso siempre hay algo de mí en todos los papeles que hago o sea siempre y creo que no creo que nadie puede evitar que esto sea así porque al final es uno quien está haciendo el personaje y no sólo pones tu cara tu cuerpo tu físico también pues estás tú ahí no quiero hablar de emociones ni quiero hablar de porque no no es eso no necesariamente está eso ni no no siempre está eso pero hay algo no una manera de hacer una manera de ser incluso cuando construyes un personaje que esté muy alejado de ti siempre vas a estar haciéndolo desde tu punto de vista no sé cómo decirlo siempre vas a estar pues si yo soy esto voy a quitar esto y esto para poner esto otro inevitablemente es que estás tú ahí o sea porque además yo no sé si no sé si la información que ha leído está bien pero tú llegaste tú llegaste a estar en amar en tiempos revueltos sí claro es que no sé si era muy cierta la información pero claro ahora vas a terminar a amar a mares para siempre pero tú también estuviste a mares a mares para el tiempo revuelto así es sí sí un personaje que no tenía nada que ver y en televisión española así sí yo entré para unos pocos episodios no recuerdo cuántos pero varias sesiones de trabajo vamos si yo atropellé y maté al personaje de el chelito de macarena garcía así que va a cerrar círculo ya eso es eso es y este personaje román pues podría ser a lo mejor un sobrino segundo o algo así porque aquello ocurría creo que lo en los años 50 o algo así ahora estamos en el año 82 83 o sea que al final yo creo que como actor al final hablando de como te he dicho de la dimensión de este proyecto al final te tienes que sentir orgulloso porque vas a ser parte de la de la historia audiovisual de nuestro país la vida ya mucho mucho o sea ese es un orgullo es un verdadero orgullo estar y encima cerrando la temporada la última temporada de esta serie que como te digo estamos haciendo el capítulo 2700 no sé cuántos a los que hay que sumarle otros no sé cuántos mil de esa otra serie en la que en la que también participé que en el fondo el equipo es prácticamente el mismo la los as muy continuista en ese sentido entonces es un orgullo enorme desde luego que sí y se ha dado un poco de los retos pero claro ahí te quería hacer esta pregunta porque es por ejemplo muy satisfactorio para un actor por ejemplo tener un arco largo de personaje como como tú estás viviendo ahora mismo en amares para siempre sí sí eso es algo que es guay sí y encima claro no 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 puedo hacer spoilers mucho menos pero pasan tantas cosas tan heavy y tan locas en ocasiones por el formato de una de una serie diaria que podríamos llamar un culebrón no de eventos tan tan bueno disparatados no porque todo está muy apegado a la realidad pero si pasan cosas muy locas entonces es muy divertido eso es muy divertido y trabajar en el arco no de espera yo vengo de aquí donde está sí me gusta es y es difícil porque claro mucha gente no sabrá pero al final como quien ha escuchado esa entrevista seguro pero sabe que la la diaria se rueda no se rueda en orden entonces como ya tú por ejemplo en el sentido de ese arco cómo llegas tú manejar el arco sentimental el raccord todo cómo llevas tú eso sí para mí es algo muy importante no sólo en esta serie diaria sino en todos los proyectos audiovisuales nunca yo nunca he rodado en orden cronológico se rueda pues en función de las necesidades de la producción por localizaciones por los del reparto por lo que sea para mí es algo que es importante como saberme el texto y saber dónde estoy o sea de dónde vengo y que en qué momento de relación estoy con este personaje y tal si tenemos eso bueno a partir de ahí se puede jugar no y se puede probar o se puede podemos ir con toda la prisa necesaria o podemos ir con toda la calma necesaria pero entonces bueno pues aparte de estudiar invierto bastante tiempo en cómo en organizarme en organizarme un poco lo al muchas veces me hago escaletas no las distintas situaciones del personaje es verdad que si te soy sincero empecé haciéndolo y me ha pasado totalmente por encima el ritmo entonces no puedo ir a ese nivel de detalle porque no es que no se puede pero pero sí sí que me marco pues en qué secuencias al menos son los hitos importantes de cada bloque que nos pasan semanalmente un bloque de seis capítulos pues en esta secuencia pasa esta bomba vale entonces esto que estoy rodando es antes o es después de esta bomba sabes saber cómo yo necesito un poco sentir que tengo la cabeza las ideas claras y la cabeza estructurada para luego ya poder olvidarme y jugar y tal yo no sé qué concepción tendrías antes de las series diarias pero ahora que estás en una que estás en amares para siempre vas a estar más capítulos y la vas a sentir más en en tu corazón o en tu ser cómo te cambia la concepción de las series diarias de lo que es una serie diaria del poder que tiene en la audiencia al final de esos fandoms maravillosos que tienen esta serie sí desde luego a ver yo no es la primera vez en la que estoy aparte de por amar en tiempos revueltos había estado en derecho a soñar que fue en televisión española intervino poquito en puente viejo no recuerdo esa una más creo que no bueno o sea me parece que es una cosa súper difícil de hacer por por el ritmo endemoniado que se lleva y que al mismo tiempo es una oportunidad de eso como dices maravillosa desde un arco infinito no que es que ni o sea que en que la cantidad de cosas que le han pasado a romana mi personaje y que le van a pasar es que en una serie convencional de capítulo semanal temporada de 8 o de 12 capítulos o de los que sean es impensable y desde luego sé que hay mucho cariño mucha mucha aún el fan base no de de esta serie de muchas otras pues es un es una maravilla claro que sí claro y aquí como ha dicho tú interpretas a la a román a la ve un poquito como es había hecho el casting para romano como 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 ha sido construir este personaje hasta lo que llevas ahora pues a mí román bueno me me ofrecieron álvaro haro y en eco el personaje y bueno es el hijo que te cuento a ver es el hijo mayor de la familia de los quevedo que han venido a madrid desde alicante con su empresa textil arrastra un trauma que es la muerte de su hermano mario por su culpa por un accidente de coche desde entonces su padre pues siempre le ningunea un poco no siente que no está muy a la altura de las expectativas de su padre se apoya un poco más en su madre está prometido con una mujer amiga de la familia hija de un amigo de la familia de toda la vida y bueno pues cuando llegamos a madrid empieza a trabajar una mujer que es dolores en la intérpreta clara garrido y bueno pues no sé exactamente por dónde va la serie pero parece que se están como llevando bien parece que hay chispitas en la mirada cuando se miran sí y ya que lo vas conociendo un poco más habla habla de ese trauma pues se conoce el trauma ese cuáles son los mayores miedos a lo que se enfrenta este personaje en esta última temporada de estos cambios bueno yo creo que para él es muy importante como te decía la aceptación de su familia el estar a la altura de su familia le da miedo decepcionar su padre a su familia una persona también de ideales no de fuertes convicciones de lo que está bien lo que está mal es una persona que seguramente también se ha olvidado un poco de sí misma y de lo que quiere de verdad y de lo que son sus deseos por todo esto que te cuento un poco de bueno no de complacer porque tampoco es complacer sino de estar a la altura no de las expectativas de tratar de entonces esto sería un poco el rechazo de su padre el el hacer algo que no sea apropiado el defraudar a su prometida claro porque al final tú lo has dicho antes que al final en la muerte de su hermano y esa culpabilidad del padre que es lo que le marca un poco como como has trabajado eso porque al final tú en una serie diaria que ya estás aquí como tú dices en un engranaje super engrasado cómo llegas y das tanto como trabajas el background para que llegues y ya aportes mucho a esta serie hombre en una serie diaria lo que una de las peculiaridades del formato es que se verbaliza todo mucho sabes por supuesto y subtexto y tal pero inevitablemente hay que mencionar nos pasa en muchas secuencias que se mencionan una y otra vez las mismas cosas bueno pues porque son muchísimos capítulos porque a lo mejor una persona se pierde uno y es necesario que sea capaz de seguir la trama donde se dejó que es algo que a mí me encanta porque es una peculiaridad del formato sí que es guay o sea es como estamos jugando a esto vamos a jugar a muerte con ello entonces claro pues lo que te decía tratar de defender cosas tan grandes como yo soy el responsable de la muerte de mi hermano mario pues tratar de hacerlo con la mayor honestidad posible intentando no quedarse corto de decirlo y ya está sabes estar diciendo el texto y punto pero bueno y tratar de no lo sé es el como el equilibrio entre y eso sí y eso le marca es por ejemplo esta muerte lo que más le marca de momento este personaje o lo que más le va a marcar es su personalidad por ejemplo sí 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 sin duda yo creo que yo creo que sí se habla se habla todo el rato de que desde entonces no ha vuelto a ser el mismo hombre es que bueno yo me pongo en la piel de una persona así y desde luego es una cosa que con la que no sabría cómo seguir adelante no el mismo dice muchas en muchos momentos soy yo el que tendría que haber muerto yo conducía si mario siguiese vivo es una cosa que está muy presente no sólo en mí sino en toda la familia muchas veces se menciona a veces incluso directamente es que si mario no hubiese muerto claro eso para mí claro román son puñaladas en el corazón como sobrevivir tu persona sobreviviente cómo sobrevivir tu personaje a eso porque al final también hay un mucha parte de rencor al padre del el padre hacia hacia román cómo llevas tú eso porque cómo trabaja eso y cómo lo lleva el personaje también porque claro eso eso es muy complicado también de actuarlo todo el rato mal sí sí mal mal desde luego mal la relación con del padre de román con el padre lo interpreta roberto álvarez es bueno es tensa es que bueno que nuestra familia madre mía o sea entre lo que hemos rodado y lo que nos y que nos falta por rodar bueno es que somos todos para echar de comer aparte sí sí sobre todo somos una familia complicada una familia complicada como si soy una familia complicada por ejemplo cuál diría que es el defecto de este de este román el defecto de este román bueno pues pues la como la inacción no no es capaz de al principio de la serie no es capaz de tomar las riendas de su vida de decidirse de escucharse de escuchar su 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 corazón y realmente lo que desea hacer y lanzarse a por ello y hacerlo y hablamos un poco del background de este personaje pero por ejemplo a nivel general tú eres un actor por ejemplo en este caso román por decirte que te sueles imaginar ese background para completar o hacer más grande un personaje aunque no venga del propio texto del propio guión bueno sí depende de depende de cada cada trabajo es diferente y depende mucho de las circunstancias del ritmo como te digo de todo pero si la imaginación es una de las si no la más una de las herramientas más importantes como que tenemos los actores yo creo no al final estamos imaginando que y jugando a que somos otra persona entonces sí desde luego puede haber ocasiones en las que pues lo hagas más a partir de tu propia experiencia personal en una cosa en concreto o puede ser como me imaginaría yo no como si de cómo sería yo en esta situación o quién es esta persona para mí o cuando es una cosa totalmente alejada de ti loquísima pues vamos a jugar no porque por ejemplo tú dirías por ejemplo que román está satisfecho con su vida porque al final yo creo que la de alguna manera tiene encarrilada en el sentido de que de que él está prometido él piensa que está satisfecho con su vida no yo creo que no pero probablemente no se lo había planteado realmente hasta ahora que se lo está empezando a plantear se lo está empezando a plantear me refiero a lo que se está emitiendo actualmente se está empezando a a plantear que a lo mejor no es lo que había querido a nivel laboral o empresarial sí sí él cree mucho en la empresa de su familia en su familia él es la persona que se encarga de los números el contable de la empresa probablemente no tiene ni idea de moda ni de tejidos ni de confecciones pero en lo suyo si es bueno y si está contento con ese aspecto de su vida todo lo demás probablemente no y probablemente pues no se lo había planteado mucho porque claro él tiene como un cierto por lo que hemos por lo que se ha podido ver hasta ahora y se ha leído tiene un poco también existe como te has dicho se desapega su familia no por todo por toda esa carga que tiene dramática y toda esa carga de culpabilidad no si es bueno él se apoya mucho en sus hermanas en victoria y en malena son aida folk y paulo gallego él sí que tiene muy buena relación con ellas y con su madre es miriam diazaroca también tiene buena relación es con su padre con el que choca más porque bueno por el carácter de su padre y por esta cosa como de responsabilizarle de la muerte de mario y demás pero no no creo que sea un desapego lo que siente por su familia al contrario está como muy una de las cosas que le preocupa es ir en contra de los intereses de la familia lo que pasa que bueno pues claro con su padre si está la cosa está la cosa complicada y bueno pues hay como con datos de rebelión no de 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 enfrentarse a él pero le cuesta mucho será claro mejor esto es un spoiler pero bueno tú me dices de manera general se libera por ejemplo os aliviará esa carga que tiene de culpa tu personaje tendremos que verlo yo intento siempre sacar una cosita pero difícil no 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 bueno no no te puedo contar nada más allá de lo que se está viendo pero bueno no la culpa de todas maneras también te digo es creo que es muy difícil librarse de la culpa cuando has hecho algo así aunque no seas tú el responsable los accidentes ocurren bueno a un nivel más presente o menos yo creo que eso siempre te marca y por qué caro lo ha hecho tú antes porque bueno eso se sabe llega a lola a su vida dolores que ven ella sobre todo no vale sin spoiler que bella que ven ella para que de repente le cambie su concepción de todo de su vida para que se piense a nivel personal bueno hay algo que así lo trabajamos tanto lo que nos lo que nos propuso eduardo casanova el director de la serie que dirigió esos primeros capítulos y clara garrido y yo en ese primer encuentro cuando se conocen los dos personajes cuando dolores va a hacer la entrevista de trabajo al taller a la empresa de según nos vemos hay algo ahí sabes porque nuevamente lo que te digo es una cosa del formato que es que esto es así dos personajes se ven y es que de repente hay una cosa mágica de de pues que amar es para siempre tío que es que esto es así y a raíz de eso de esa primera encuentro que se gustan evidentemente y así lo trabajamos pues bueno algo que mi personaje dice que valora que es que le escucha que se siente entendido que dolores es bueno santa dolores no es un personaje que es buenísimo a todos los niveles es un personaje muy blanco muy blanco entonces bueno un poco un poquito luz en su vida porque al final totalmente que si el román ve eso el personaje de interpretar por clara garrido porque su vida personal al menos amorosa no es tan satisfactoria con la con alicia no no porque pero porque ya te digo que probablemente nunca se lo había planteado es con quien le han emparejado prácticamente su familia la hija de julio crespo el amigo de la familia un señor muy influyente llevamos ahora unos pocos meses o no sé si en madrid es donde viven los crespo y entonces pues bueno román y alicia pues parece que van a formalizar su relación ya le si ya le he pedido matrimonio pero es un poco como lo que pues como lo que viene dado no sea lo que viene dado cuánta gente vive así y puede llegar a ser muy feliz quiero decir lo que pasa que pues parece que se está desestabilizando un poco o que puede llegar a pasar no sabemos lo que ocurrirá pero de momento parece que porque román sería el típico el típico personaje el típico hombre que está un poco a los designios de su familia de lo que diga su padre su madre al final que dice oye tienes que casarte con al por con él con ella porque nos viene bien o algo así no si yo bueno a día de hoy pues seguramente no 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 es tan frecuente esto pero pues si la persona con la que conoces si estás bien te quieres bueno pues ya está y entonces pues te vas a vivir junto y luego pues te casas luego tienes hijos luego pues ya está pues ya pues así vive mucha gente y puede haber mucha gente que sea muy feliz así desde luego y lo que pasa que aquí pues entran en juego o ponen en juego como una cosa mucho más de sentimientos a flor de piel y de pasiones arrebatadas ganas tenemos muchas ganas de ver esa esa chispa que y te ya por casi ya terminaron tres últimas dos tres preguntillas está disfrutando mucho del tránsito de este personaje te está gustando aunque no podemos contar lo que vendrá te está gustando mucho cómo evoluciona este personaje cómo está trabajando eso sí 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 me está me está gustando además estamos pasando un poco como por todos los los géneros clara y yo nos lo hemos pasado muy bien intentando ahí rascar un poco de comedia en algunas situaciones luego bueno hay unas cosas de unos dramas loquísimos unos giros de guión que te vuelves loco entonces pues es muy divertido y no siempre tienes pocas veces había tenido la ocasión de trabajar cosas así tan pues eso tan no sé si extremas es la palabra pero bueno me entiendes a lo que sí 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 no hay más pero además que tú por ejemplo todos los géneros todos los géneros te se dan bien bueno o ha trabajado todo desde luego o sea que versátil eres bueno muchas gracias sí yo espero que me lo paso muy bien con la haciendo comedia que no es algo que haya tenido tantas ocasiones de hacer pero me lo me lo disfruto mucho y bueno aquí no ha habido muchas ocasiones pero algunas hay también con el personaje de chimo de ramón puyol también hemos tenido ahí un poquito sí 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 por ejemplo pues desde luego el drama está y las la cosa sentimientos o sea el el no sé cómo llamarlo como romance una cosa casi adolescente no sí 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 de hombre es que tiene pinta que la relación entera de román va a ser un poco también adolescente con el personaje con dolores bueno román es un personaje muy adolescente sí en muchos un poco sí no él es un hombre que con su trabajo con su todo esto pero pero me da la sensación de que sí puede que tenga que ver a lo mejor los guionistas incluso lo han planteado así conscientemente con esta cosa del trauma de quedarse anclado en una cosa de cuando era pues no un adolescente pero casi cuando pasó lo de su hermano entonces sí vive las cosas los los enfrentamientos con su familia el amor el tal como una cosa ahí que que y yo lo digo que tiene mejor como la energía la energía a la juventud ahí no sí 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 qué guay pues oye oye vamos así hay que disfrutar mucho de tu personaje sí 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 lo estoy haciendo lo estoy haciendo desde luego y está siendo un entrenamiento de la leche de la leche de la leche sí 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 lo estoy lo valoro muchísimo sí que mejor esto te va lo que hablábamos un poquito al principio de la entrevista que yo creo que esto te va en alguna manera te puede llegar un poco aunque sea a cambiar en ese sentido profesionalmente también sí y todos los trabajos todos los personajes todos te cambian un poco porque pues aunque solo sea porque investigas un aspecto un poco de o bien de tu carácter o bien de una manera de entender la vida o una serie de situaciones que en tu día a día no pasan es algo de lo más bonito que hay en nuestra profesión el probar entre comillas distintas vidas distintas maneras de entender la vida distintas maneras de mirar el mundo y luego aparte en una cosa como mucho más prosaica de un entrenamiento de trabajo ante la cámara brutal o sea claro sí porque claro al final lo que tú estás diciendo un poco a ti por ejemplo tú la actuación también la vives como como un motivo también de crecimiento personal también sí sin duda sí sí no es no es el objetivo ni es la la última tal pero es que es inevitable o sea es que es inevitable por por lo que te digo pues porque de repente hostia pues esta esta este tema en concreto nunca lo había planteado de esta manera o esta situación claro es que esto que estoy viendo esto esto me resuena mucho a mí porque esto me yo haría exactamente esto o este personaje porque me han dado este personaje este personaje es que parece que soy yo o este personaje no tiene nada que ver conmigo ah pero espérate que es que en el fondo esto sí que tiene que ver conmigo bueno sí es inevitable yo creo que es una una de las cosas más bonitas de vuestra profesión realmente yo creo dentro de las muchas cosas buenas que tienes yo creo que también es una de las cosas de las más bonitas de las más todas de tu profesión yo también lo creo sí y para ir terminando las últimas dos preguntas que hacemos siempre una ahora mismo estás estás de lleno en el rodaje de las mares para siempre pero cómo mira el futuro Juan Blanco pues Juan se queda de vacaciones pasado mañana tenemos una semana libre que la necesito mucho escaparme de Madrid no una vez viendo cuando vamos a terminar esto y de momento no hay nada más a la vista estamos pendientes de que se estrene largas sombras que es una serie que rodé justo antes de esta a principios de este año con Clara Roquet y con un reparto de la hostia y pues nada de momento eso con ganas de acabar este este proyecto de descansar un poquito después y que venga lo que tenga que venir y para terminar lo que hacemos la última pregunta que hacemos siempre bueno que no una pregunta que es una recomendación que me recomiende lo que tú quieras una serie una película un libro una obra de teatro música lo que tú me quieras recomendar te dejo no estoy teniendo mucho tiempo que he visto así últimamente es que la serie diaria no es que no no la vida la vida desaparece sí pero sí que he visto mira hace poco he visto la de puñales por la espalda 2 el misterio de glass onion que no la había visto y me encantó y en otra línea un poco menos así menos netflix comercial vi una película que me dejó loquísimo que se llama sick of myself que está en filming no está en movistar creo sin movistar es noruega y es muy divertida y acaba siendo muy desagradable y me gustó y me horrorizó a partes iguales pues Juan que queden ahí las recomendaciones que todo el mundo disfrute mucho de Román Amares para siempre ojalá que tengas un buen final de rodaje cuando sea que ojalá te sacas más proyectos que aquí estaremos cuando quieras venir aquí estás abierto a contarnos todo lo que tú quieras pues muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti por querer que te entrevistemos y desde aquí nos despedimos Deli que a todo el mundo le gusta la entrevista un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias hasta luego adiós un abrazo muy fuerte